¡Ah! 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 Suena raro. La misa está haciendo para ocultar algo. ¡Ah! Este será un día de locura. Todo está muy raro en esa casa. Más o menito desde que tengo que firmar mi contrato. Mmm. Por algún motivo no les conviene. Tienes que hacerte respetar. Ya no hay vuelta atrás. ¡Nos vamos a la huelga! ¡Huelga! ¡Uh! Esto se... ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Vámonos de viaje. Vas a regresar renovada, Maca. ¿Qué te parece? ¿En serio? Sí. Gestión aprobada.